¿Qué es el Derecho Administrativo? Frecuentemente percibo que hablar de Derecho Administrativo provoca cierta tentación al bostezo, a la confusión, al aturdimiento por la complejidad que ofrece. Es cierto que hay notables avances académicos para facilitar el acceso a esta disciplina y yo mismo me he visto obligado desde mi profesión, como profesor, como magistrado, de intentar adentrarme en esta jungla para conocer los secretos del laberinto. Pues bien, mi última obra, que he titulado Derecho Administrativo Vivo, lo que pretende es ofrecer una visión cercana de esta disciplina, amable, con estilo periodístico, con ejemplos, con referencias humanísticas y ciertas notas de humor, pero huyendo de dogmatismos y de sobrecargas académicas. Confieso que no ha sido fácil domesticar a la bestia y convertirla en un gatito, reconduciendo al redil instituciones, procedimiento, responsabilidad patrimonial, contratación, urbanismo e incluso tributario. No ha sido fácil, pero creo que tanto los especialistas como los aprendices van a disfrutar de esta original perspectiva del Derecho Administrativo y sabrán captar la belleza de la rosa entre las espinas. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Volters Kluber, innovando juntos.